¡Ahhh! ¡No! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡Ella no lo hizo! ¡Ay, Manu! ¡Ella vio una! ¡Vio una! ¡No lo hizo! ¡Ella hizo así! ¡Yo hice! ¡Ella me sigue ya! ¡Ya perdí! Elías, mira si no te cayó otra Saca la mano La mano si está bien ¿Cuántas tienes? Tengo tres ¿Por qué tú tienes tres? Porque ahorita la puso el gorila No, porque tú está... Ya deberías tener tres como el día Yo todavía no he dado Hoy estoy mal, estoy mal ¡Ay, Manu! ¡Ay, Manu! ¡Elías! Elías, ¿por qué se me equivocan? ¡Ay, Dios! ¡Yo, Yo! ¡Oruga! ¡Ay, Lady! Ella, ella mismo tira oruga y ella mismo... ¡Si! Es que si es oruga tengo que poner ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, fue! ¡Muy rápido! A ver, entra el marato mejor ¡Gato! ¡Ya! ¡Pizza! ¡Ahí está! ¡Ahí sale tu gato! ¡Y ahí por qué no manoteas! ¡Queso! ¡Ay! ¡Tú vas a pusir un gato! ¡Ya, pues bien! ¡Ay, me olvidé de colegas! ¡Ay, ya! ¡Ay, muévete mía ahí! ¡Pizza! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Me vas a hacer colegas! ¡Qué rápido! ¡Se perdió ella! ¡Yo! ¡Gato! ¡Gato! ¡Ja tag различios! ¡No, no! ¡Ellé addictio! ¡Se perdió pronto! ¡Están en poco! ¡Pizza! ¡Chiro la mantienes! ¡No salí ya!